empieza los 90 minutos, valor largo, papá, han hecho esta mierda, brother ya empieza, es que el match turner encima empieza mal empieza tocando largo y siempre toca largo es más allá de los sites, es ferino, sale todo el mundo, se viene el centro, viene la criada y se la quitó la cabeza, fuera eso es la mala suerte vamos Cristiano, recuerda cuando le metiste bolas Villarreal de tiro libre también no le digas nada a Cristiano, que está concentrado tú estás hablando, tú no sabes si hubieras metido un cote de tiro libre por debajo el portero puede ser no, Chris, brother, no metas un tiro libre, vale, mi hermano, hace años, brother viene Cristiano, a la puerta, papá, de nuevo, brother nada, está mal, no sé qué le pasa a Cristiano quiere tirar tan duro, brother, que le pega mal de tiro libre con la definición que tiene el señor, loco Cristiano, vale, primero, primero, qué clase, tira la puerta, tira la puerta qué bien hoy, qué bien, qué bien, qué bien, se mete, se mete a Marte, a Marte, a Cristiano Cristiano, la toca el taquito uy, la deja su, no se la espero, no se la espero no se la espero ay, se lesionó Fred solo se lesionó Fred solo brother, cómo tú vas a hacer una finta ahí tú solo pero claro que te tienen que hacer la jugada, mi hermano, pero esta gente de dónde salieron, brother claro que te tienen que llegar, brother, tú eres el último fucking hombre, la defensa no puede hacer regate esta gente no estudiaron fútbol, brother eso se lo digo yo, gritaba, brother, no den regate a último hombre, no lo den pásenla, el largo, si no tienen pases, pásala vamos, presiona, brother, presiona se acabó el tiempo bueno, mi gente, se acabó el tiempo no quieren salir tocando, brother, porque ellos son el más claro, brother no, mi hermano, si no tienes pases despejala, tú eres defensa, brother se lo van a hacer, se lo van a hacer, se lo van a hacer, es que lo veo se fue la pelota, saquen ya, broco saquen ya, en cambio, Dios mío se va Sancho por el medio, perfecto toca por ahí, mira que bien, mira que bien lo viste mira que bien lo viste, mira que bien lo viste, mira que bien la da Sancho Sancho, maldita vida, Sancho por Dios, por Dios lo tenía Sancho a hacer no, tan bien que la hizo, se lo merecía ese pelagato a hacer, no, Sancho, papá se define, para arriba se define para arriba, media altura el portero no la iba a coger nunca, mirala como se metió Sancho adentro de la puerta, la toca de nuevo, le queda rápida tócala con el mismísimo Sancho vale, que está entrando en calor Sancho, Dios mío que falta darse un gol a ti Sancho, mi hermano, yo prefiero que meta con Sancho, que lo mata Cristiano, ya mi hermano bien, 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 el piso la piso, la piso, la piso ay, Dios mío, Dios mío dios mío dios mío dios mío sombrerito de Cristiano el pichazo 799 goles de Ferino no cántalo chicha error error de la salida error en la salida y no hay all side no había ni all side uy, pasó arrastrando el palo pasó arrastrando el palo golazo de ese ferino ahora se anula, eso es pa', eso es golazo tum, tu sombrerito y pa' tu casa sombrerito y pa' tu golazo eso, papá, eso no es falta ahora, capaz que le anule el cupón falta, si hacen eso, cierro el live stream me voy a dormir y mira, tengo un poco más champions eso no es falta cántalo chicharrón 799 doles, se apareció Mr. Champion con la presión arriba que le estoy contando yo hace años gol de Cristiano Ronaldo gol de Cristiano Ronaldo seferin alto seferin alto seferin alto dale viejo coño de esta vida, Ceres ahora aguanten el resultado aguantenlo, pelagato intentamos piso bájalo, bájalo, bájalo bien, se equivocó se equivocó bien, ahí Bisaca corre Bisaca, corre Bisaca corre Bisaquita corre Bisaquita con Sancho que bien, la toca con Bisaca Bisaca, mira el hueco, mira el hueco la cambia arriba con el don Cristiano Ronaldo Santos de Aveiro cuidado con Cristiano la hueva con K la hueva con K no, 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 no no, a Ceres la tu, a Ceres el 800 la tu, a Ceres que bien le dio la jugada este chamaco la leyó perfecto Cristiano dijo no, la va a tocar de cabeza pues me mando, me embalo un poquito a Ceres que bien salió el portero también el portero hay que darle su mérito porque salió lo justo para taparlo no, no tenía más opciones Cristiano que hacerle eso vamos con este resultado se meten en la, en la clasificatoria ya bien ahí, bien ahí, bien Cristiano Cristiano, uy que bien Cristiano está luciéndose bien, mira como se fue Cristiano mira como se fue Cristiano buen pase ahí, perfecto mira, perfecto buena para Rafa, Rafa corre, está solo está solo, no hay nadie no hay nadie, mira todo, mira al lado respeto por Bruno Bruno, Sancho Sancho, Sancho, Sancho golazo del Sancho vamos Santito sí se acabó la actividad a recorrer la cora y hacía falta bien por Sancho a Ceres y la jugada empezó bien Cristiano Ronaldo Santo de Aveiro claro que sí brother bombaza se acabó en Villarreal a recoger la colaza que quiero ver a Diego Plaza hoy diciendo no se los van a comer el Villarreal se los come quiero ver a los pelagatos ahí apoyando y que el único como yo fue ahí le preguntaba con quién va con el equipo español le dijo no loco yo siempre voy con el Cristiano Ronaldo y el Manchester United siempre pelagatón bien mi gente, bien se acabó el partida con mi gente don Cristiano Ronaldo Santo de Aveiro ha demostrado una vez más que está ahí Sancho partidazo partidazo de Sancho yo te voy con Guido a mi el mejor del partido pues sal jode la historia soy yo a metano Cristiano Ronaldo desde el Chamaquito yo jugaba descanso siempre real nunca falso todo está rai rai siempre andamos hi hi Cristiano Ronaldo lo mejor de fucking time todo está rai rai siempre andamos hi hi Cristiano Ronaldo lo mejor de fucking time lo mejor de fucking time lo mejor de fucking time lo mejor de fucking time